Hola, soy Marcela Franco, estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente. Actualmente me encuentro en el noveno semestre de comunicación publicitaria. Esta carrera me gusta mucho porque es muy versátil y tiene muchos campos de acción. Soy muy buena trabajando en equipo porque me gusta mucho escuchar a las personas y asimismo aportar ideas. Es por eso que la comunicación organizacional es uno de mis enfoques. Siempre me he sentido identificada con el proverbio chino de las mariposas, que es que el aleteo de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo. Para mí esto significa que un acto pequeño puede derivar en grandes cosas, puede ser un gran cambio.